¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que existe una transparencia ya que ese es un tema muy importante dentro de las planillas porque queremos que todo el dinero recaudado, todas las cosas recaudadas, sea por el bien de nosotros, la carrera y nuestra familia. Bueno, entonces nuestra primera propuesta es hacer una página web, la cual contendría certificados, libros, información para empresas para ciertas instancias, traductores y más. ¿Están ahí? Ok, síganme, vengan a ver las propuestas. En la actualidad, un simple título de ingeniero industrial no es suficiente. Necesitamos ir más allá. Por eso es que nuestra planilla les ofrece certificaciones. Certificaciones que les van a garantizar trabajo y un currículo mucho mejor. Por eso les recomiendo que voten. Bueno, nosotros una de nuestras propuestas es tener ferias emprendedoras, ya que queremos que nuestra comunidad se integre, se animen a participar en sus pequeñas empresas, que consuman con nuestros mismos compañeros, que se den a conocer y también hacer actividades en nuestras ferias emprendedoras, hacer carreras, que lleven a sus perritos, que hagan competencias de pasteles, muchas ideas también. Y pues voten por nosotros. Para liberarnos de todo el estrés, planeamos hacer más fiestas temáticas con muy buen ambiente, claramente todo esto con sus debidas medidas sanitarias y cuando la convivencia y la pandemia nos pongan. Nuestro alcance va más allá de la universidad, por eso buscamos ayudar a la Fundación de Perritos con servicio social, dándoles croquetas, por eso ayúdanos a ayudarlos. Bueno, estas fueron algunas de nuestras propuestas. Si quieren ver qué continúa y si quieren un verdadero cambio, ¡voten por nosotros! ¡Voten por nosotros!